Hola, bienvenidos sean todos ustedes a este primer informe de gobierno del H. Ayuntamiento del municipio de Indaparateo. Les habla su amiga Tere Pérez, mujer michoacana y orgullosamente la primera mujer presidente en este hermoso pueblo de Indaparateo. Para mí es un honor contar con todos ustedes. Les agradezco mucho su presencia y el acompañamiento a este primer informe de gobierno. Porque recuerden, el cambio lo hacemos juntos. Yo amo a Indaparateo. Gracias a la gestión del ayuntamiento se logró apoyar con 281 paquetes de 12 aves, una jaula y dos bultos de alimento, en beneficio de varias comunidades y gracias a este programa, el campo en nuestras manos. Se logró apoyar con una inversión total de 1.326.128 pesos, con el fin de promover alternativas económicas y del sector agropecuario. Dentro del programa de insumos para la producción agrícola, se gestionaron 70 toneladas de fertilizante químico sulfato de amonio, beneficiando a 92 familias de bajos recursos en diversas comunidades. Esta acción fue gracias a la aportación de 220 mil pesos de los beneficios de 88 mil pesos de aportación estatal. Del mismo programa agrícola, se gestionaron 1.000 sacos de semilla mejorada para siembra para el ciclo primavera-verano 2019 a bajo costo, beneficiando a 37 familias de escasos recursos. 112 familias del municipio fueron apoyadas en la integración de sus expedientes para ser beneficiadas en el programa de siniestro climatológicos por lluvias torrenciales e inundaciones, el cual se aplicó en 371 hectáreas de cultivo de maíz afectadas. Se logró la rehabilitación de caminos a cacosechas en las comunidades de Benito Juárez, Pueblo Nuevo y Los Naranjos. El gobierno municipal gestionó 1.400.000 pesos de recursos estatales para la construcción de 250 metros lineales de muro perimetral en la ampliación del panteón de la cabecera municipal, permitiendo dar un mejor cuidado y mantenimiento a las áreas municipales. En la comunidad de San Lucas Pío, y gracias a la gestión de 2.480.800 pesos de recursos estatales, se logró la construcción de canchas de básquetbol, gradas y módulos de baños en la unidad deportiva. Estos 1.715 metros cuadrados de obra, trayendo un beneficio para alrededor de 3.000 habitantes de la comunidad. Ahora con el apoyo que nos dio ella, pues gracias a Dios ya tenemos las canchas 2 de básquet, la de fútbol y las graditas que con su techito ahí ya está terminado. Bueno, y pues lo que se trata de imponer es sacar adelante, ahorita hay mucha corrupción de alcoholismo, de drogas, entonces ahorita lo que ocupamos es los chavitos, quitarles esa mentalidad para que se regeneren y no caigan esos vicios. De eso se trata, sí, lo que queremos hacer el pueblo de San Lucas, soy una de las personas que estamos impulsando a hacer ese tipo de cosas. Y le damos las gracias a la presidenta y a todo su comité que les apoya. Le quiero dar las gracias más que nada a la presidenta Teresa por el apoyo de las gradas que nos brindó, más que nada para las personas que vienen a vernos, que no sufran por el calor. Y pues es un apoyo muy importante para este pueblo y pues nada más que nada muchas gracias y gracias a todos por el equipo. Yo fui campeón dos veces y juego en el equipo de San Lucas Junior. Gracias a la presidenta tenemos las canchas de básquetbol, la cancha de fútbol y las graditas. Gracias señora presidenta. En esta cabecera municipal se invirtió un millón 346 mil 606 pesos en el equipamiento de pozo profundo de agua potable localizado en el predio denominado La Capilla. Esta obra permitirá un mejor servicio y mejores condiciones de salud para los pobladores. Estoy en este lugar agradeciendo a la presidenta Teresa, que nos dio el gran apoyo de una bomba porque la bomba que teníamos ya no servía y nos apoyó con la bomba nueva, beneficiando a toda la colonia Miguel Hidalgo. Le doy las gracias a la señora presidenta por habernos apoyado con una bomba nueva para el beneficio de la colonia Miguel Hidalgo, ya que en antemano se va a beneficiar la comunidad. Muchas gracias y le agradezco. Vengo a agradecerle a la presidenta municipal por el apoyo que nos dio a base de la bomba nueva que nos apoyó, ya que la otra ya no funcionaba, entonces pues en agradecimiento de mí, de toda mi familia, le doy las gracias por el mejor apoyo de, bueno, más que nada el mejor servicio del agua que ha venido funcionando y pues muchas gracias. En distintas localidades del municipio se logró la construcción de 150 estufas ecológicas con una inversión de 449 mil 775 pesos, mejorando las condiciones de salud de los habitantes en las zonas rurales. En la colonia Guadalupe se realizó la rehabilitación de drenaje sanitario y red de agua potable en la calle Roca Seca, con una inversión municipal de 1 millón 357 mil 632 pesos. Gracias a la presidenta Tere, nos está apoyando ahorita con la calle, que estaba en muy malas condiciones, se caían personas adultas y ya nos puso la primera etapa y ahorita nos va a apoyar, gracias por la segunda etapa, le damos muchas gracias, estamos muy agradecidos porque está cumpliendo lo que prometió en su campaña y pues muchas gracias de antemano. Y pues como ustedes ven, ya no se podía caminar por aquí, para los adultos era imposible, hasta para nosotros pues y los niños igual. Y pues nada más agradecerle a la presidenta y a todo el comité que nos está apoyando y que pues le pedimos que nos siga apoyando. Pues bien feo, con hoyos, llovía, muchos hoyos, los niños no podían caminar, iban a la escuela, todos llenos de tierra, todos llenos de lodo, sus zapatos sucios, sus uniformes sucios y ahora, gracias a Dios que entró Doña Tere, yo le digo Doña Tere porque pues si la conozco, nos arreglo la calle, ya no voy a tener que andar como en diciembre que tenía que andar pidiendo 10 pesos, 15 pesos para poner balastre para cuando bajaba la imagen de la Virgen de Guadalupe. Yo como encargada del orden, le doy las gracias a Doña Tere, muchísimas gracias porque nos compuso la calle. Muchas gracias aquí a la estación de Kirios Obiector López, vengo a representar aquí la estación, que la presidenta nos hizo este trabajo de la canaleta, nos regaló unas porterías, le agradecemos pues, porque nos hizo bien en el trabajo. Se le agradece a Indaparapeo, al apoyo que dio aquí a la estación de Kirios por las canaletas de las que estamos ahorita y a las porterías de la cancha de fútbol. Sabemos que los servicios básicos para que la gente tenga una vida sana y productiva son el agua potable y el drenaje sanitario. Es por eso que se invirtieron 801.822 pesos para la rehabilitación de 148 metros lineales de drenaje sanitario y red de agua potable en la calle Quetzal de la colonia de Kirio. Se rehabilitaron 143 metros lineales de drenaje sanitario en calle Melchoro Campo, en colonia Venta del Aire. Con una aportación municipal de 474.933 pesos, con una inversión municipal de 285.074 pesos, se construyeron 21 metros lineales de drenaje sanitario en calle Privada de Bravo. Con esta ampliación se verán beneficiados 135 habitantes. En la colonia Miguel Hidalgo, se invirtieron 136.220 pesos para la construcción de 361 metros lineales de la red de agua potable en la calle paralela al borde del río Cáguaro, lado norte. De esta manera, se proporcionan mejores condiciones de vida a 151 pobladores de la localidad. En el boulevard Adolfo López Mateos y Francisco J. Mújica de la cabecera municipal, se construyeron 555 metros lineales para la ampliación de la red de agua potable, beneficiando a 280 habitantes con una inversión municipal de 161.659 pesos. En la colonia Miguel Hidalgo, se realizó la ampliación de 601 metros lineales de la red de agua potable en calle paralela al borde del río Cáguaro, lado sur. Para esta obra, el municipio invirtió 198.053 pesos, beneficiando alrededor de 150 colonos. Los servicios eléctricos llegaron a más comunidades. Se logró la ampliación de red eléctrica de la colonia Guadalupe y San Lucas Pío. Con ello, los habitantes de estos lugares pueden caminar con más seguridad por sus calles. Este gobierno municipal ha puesto mucha atención en el bienestar de nuestras niñas y niños. Es por eso que se invirtieron 85.115 pesos para la construcción de drenaje sanitario en la Escuela Primaria Vasco de Quiroga, de la comunidad Lázaro Cárdenas. Con esta obra, 420 alumnos y maestros de la Escuela Primaria tendrán mejores condiciones para realizar sus actividades. Es muy importante hacer llegar el agua a la población, pero también es muy importante cuidarla y administrarla adecuadamente. Es por eso que a través de Organismo de Agua Potable y Alcantarillado se realizaron diversas acciones, entre las que destacan la instalación de medidores, la expedición de contratos para el consumo de agua potable, la recaudación justa y ordenada, el mantenimiento del Jaguay Grande en la cabecera municipal, a la zanja de agua rodada, reparación de fugas de agua y drenaje, cloración de agua en la cabecera municipal. Con una inversión de 1.619.903 pesos, se realizó la reposición de pozo profundo de agua potable, localizado en el predio denominado La Capilla, de la cabecera municipal, beneficiando con esto a 1.200 habitantes. Se atendieron los reportes de lámparas fundidas, reponiendo 327 con una inversión de 126.620 pesos, colocación de lámparas en lugares donde no se contaba con este servicio. Se apoyó con dotación de 406 viajes de pipas de agua a casas particulares, escuelas primarias, centros de salud y establos con una inversión de 96.486 pesos. Se realizó la limpia y recolección de 2.500 toneladas de residuos sólidos urbanos, para lo cual se destinó una inversión de 560.600 pesos. Se realizó el mantenimiento de parques, jardines, distintas áreas verdes y panteones, con una inversión de 139.546 pesos. La salud, la ecología y el agua son una de las principales ocupaciones de este gobierno. Por eso encabezamos conjuntamente con mi equipo de trabajo las campañas Kilómetros de Limpieza de Salud, lográndose dejar libre de basura el 75% del municipio. Se creó la cultura del agua, implementándose trabajos de reciclaje de plástico y pláticas de cuidado y rendimiento del agua. Contribuimos con la madre naturaleza, reforestando zonas con árboles que darán un poco de oxígeno, tanto al municipio como la tenencia de San Lucas. Hoy más que nunca seguiremos trabajando en favor de ello, por lo que estamos implementando campañas para evitar el uso de plástico. Con el objetivo de contribuir al consumo de alimentos saludables, se destinaron 115.297 pesos para el servicio del rastro municipal. Se realizó la dotación de 400 viajes de materiales, arena, grava y balastre, con una aportación municipal de 150.000 pesos. Se apoyó con 320 viajes de material de relleno para rehabilitación de los caminos a cacosechas, invirtiendo 374.000 pesos. Contar con un municipio saludable es y será siempre un compromiso y una ocupación de esta administración, para lo cual se contrató médico, atendiendo 1.361 consultas médicas de diferentes comunidades. Se realizaron 321 mastografías para la prevención de la salud en mujeres de 40 a 69 años. Apoyamos de manera decisiva en las campañas de vacunación en donde se atendieron 848 menores de 5 años. El deporte y la actividad física es una parte importante para conservar la salud. Es por eso que se realizaron diversas acciones para fomentar esta actividad, tales como clases de zumba. Se acondicionó un espacio para deporte en la Casa de la Cultura donde se imparten talleres de taekwondo, spinning y acondicionamiento físico. Se apoyó con balones a los deportistas. Olimpiada Deportiva zona 260 y 138, en donde apoyamos con balones, trofeos y medallas para los participantes. En la Colonia Guadalupe se realizó la reparación de las porterías de la cancha deportiva. Se realizaron actividades de fomento al deporte mediante encuentros deportivos intermunicipales, donde participaron jóvenes y adultos. En la comunidad de San Lucas Pío, el Ayuntamiento apoyó para los uniformes deportivos de niñas y niños. Se llevó a cabo el Mundialito Regional de Zona 2019 en coordinación con los municipios de Álvaro Obregón, Charo y Queréndaro, promoviendo el deporte sano, inclusivo y la convivencia intermunicipal. Se realizó el torneo de básquetbol interprimarias. Se formó el club de boxeo, en donde apoyamos con el pago del instructor. De esta manera, incluimos esta disciplina deportiva al municipio. En la cabecera municipal se realizó la carrera por la salud, donde participaron jóvenes y niños. A fin de atender la comunidad estudiantil de este municipio, conjuntamente con Seguridad Pública del Gobierno del Estado, se llevó a las escuelas las conferencias Escuelas Seguras, brindándose orientación psicológica y capacitación en seguridad, donde participaron padres, alumnos y maestros de todas y cada una de nuestras escuelas de este municipio. Gracias a las gestiones realizadas, se pudo traer el convoy de salud, que está conformado por cuatro unidades, las cuales cuentan con herramientas como ultrasonidos, muestra de sangre, mastografía, densitometría ósea. Este arduo trabajo realizado y coordinado benefició a 168 personas que ahora cuentan con un estudio realizado, sin costo alguno, en el municipio de Indaparapeo. Además, se realizaron diferentes programas para protección de niños, niñas, adolescentes y empoderamiento de la mujer. Con una aportación federal de 299.840 pesos, se lograron apoyar en el mejoramiento de viviendas a 150 familias de diversas localidades del municipio. Se apoyó el mejoramiento de viviendas con calentadores solares y tinacos para el almacenamiento de agua en condiciones saludables. Se inició la obra Construcción de pisos firmes en San Lucas Pío, con una, beneficiando directamente a personas en situación vulnerable, de marginación o pobreza. Así se les brinda acciones para el mejoramiento de su vivienda. Para dar solución a las necesidades básicas de vivienda, se dio inicio a la obra Construcción de techos firmes en San Lucas Pío, con una inversión de 213.007.3 pesos, beneficiando a 11 familias con la finalidad de reducir el rezago en materia de vivienda. Con la realización de la obra Construcción de cuarto dormitorio en obra negra, se obtiene bienestar social, seguridad, higiene y protección. Con una inversión de 284.010.55 pesos, se beneficiará a las familias de la tenencia de San Lucas Pío. Con motivo de la conmemoración del nombramiento de don José María Morelos como lugar teniente en la lucha por la independencia el 19 de octubre de 1810, desde hace 24 años se lleva a cabo la cabalgata Morelos en representación del trayecto que emprendió nuestro héroe nacional Para honrar a los fieles difuntos, el 1 de noviembre se llevó a cabo la procesión de las ánimas, haciendo un recorrido por las principales calles del municipio, hasta llegar al Panteón Municipal, donde se llevó a cabo una misa en honor a los fieles difuntos, logrando así rescatar una tradición que se encontraba olvidada. Por motivo de la época decembrina, se llevaron a cabo talleres de elaboración de nacimiento en hoja de maíz, elaboración de piñatas, Se llevó a cabo la encendida del árbol navideño, se realizó la tradicional caravana de Reyes Magos con un desfile donde participó la ciudadanía, entrega de juguetes y la rosca monumental de Reyes con un chocolate como bebida. Es importante rescatar y conservar nuestras tradiciones. Por esta razón, se llevó a cabo el taller para la elaboración de toritos de petate, se apoyó al grupo Nuevo Amanecer para llevar a cabo el evento cultural de Semana Santa, el cual proyecta a nuestro municipio a nivel internacional. De igual manera, se apoyó al grupo que realiza el mismo evento cultural en la tenencia de San Lucas Pío. Se apoyó para llevar a cabo de forma coordinada la sexta edición de la Feria Internacional de la Pirotecnia, evento en el cual se detona el turismo y se cuenta con expositores de gastronomía, artesanía y el teatro del pueblo, con artistas culturales y grupos musicales, pero sobre todo, la proyección de los maestros pirotécnicos, orgullosamente indaparapenses y los expositores de otros países. De esta manera decisiva, apoyamos la entrega de recursos de los programas federales y estatales de 68 y más y prospera en todas las localidades del municipio. Gracias al programa de Desayunadores Calientes y Fríos, los niños, niñas y adolescentes inscritos en escuelas públicas mejoran su alimentación a través de la entrega de raciones alimenticias, dando un total de 12.447 beneficiados de septiembre a mayo, con una aportación municipal de 337.336 pesos, mediante el programa Espacios de Alimentación, EAI, se ofrecen raciones y alimentos calientes, teniendo como objetivo fortalecer la dieta de las familias en situación de marginación a través de un apoyo alimentario directo. Se cuenta con 10 espacios que benefician a 7.200 personas de septiembre a mayo, con la asistencia alimentaria a familias en desamparo, se entregan 523 despensas cada mes, beneficiando a un total de 4.707 familias durante el periodo de septiembre a mayo. Gracias al programa del INAPAM, se logra apoyar a las personas de la tercera edad con descuentos en salud, transporte, vestido y calzado, recreación, agua, predial, alimentación, medicamentos y servicios de salud. Gracias al programa Estancia de Adultos Mayores, Abuelitos Felices del DIF Municipal realiza diferentes actividades de formación y desarrollo humano, cultural, deportivo y social. Asimismo, se les ofrece un desayuno variado. El club está conformado por 54 adultos mayores. El total de desayunos entregados son 5.832 durante el periodo septiembre a mayo. Se realizó la entrega de aparatos funcionales, tales como 8 sillas de ruedas, 8 andaderas, 8 bastones de apoyo, 7 bastones para invidentes y 5 muletas a 3 escuelas, beneficiando a un total de 36 adultos mayores. También se entregaron 33 aparatos auditivos. Con el programa estatal Becas para Discapacitados, se otorgó un apoyo económico de 3.000 pesos a 8 personas con discapacidad permanente del municipio. Se realizaron diferentes actividades como el tradicional festejo de Día de Reyes, entregando 1.500 juguetes, festejo del Día del Niño, beneficiando a 4.500 niños. Se realizó el evento del Día de las Madres en la cabecera municipal, rifando 136 electrodomésticos. Para dicho evento, se obtuvo una aportación municipal de 104.821 pesos. Dentro del área de psicología, se dio atención y terapia a 337 personas del municipio. Se brindó transporte gratuito a los niños con discapacidades múltiples al CAM, Centro de Atención Múltiple, así como también a los adultos mayores a distintas instituciones como al CRE, Centro de Rehabilitación Especial, y al CRIT, Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón. Durante el periodo de septiembre a mayo, se realizaron un total de 5.720 traslados, beneficiando a un total de 2.876 personas. Quiero compartirles una gran noticia, la gestión de una obra muy importante que iniciará en unos días. Esta obra nos va a beneficiar a todos los habitantes, pero principalmente va a resaltar a nuestro pueblo que es histórico. Inicia desde estos portales que tienen mucha historia y consiste en la rehabilitación de la calle Morelos del lado oriente. Serán 640 metros lineales y 6.100 metros cuadrados de concreto hidráulico. Estos son los resultados de ese trabajo incansable. Agradezco mucho al equipo de trabajo que me apoya y me acompaña para hacer estas grandes gestiones. Muchas felicidades hermoso pueblo de Indaparapeo porque recuerden el cambio lo hacemos juntos. Amo a Indaparapeo. El cambio lo hacemos juntos.